Age of Empires 4 acaba de recibir un nuevo parche, y es el mejor parche que ha recibido en toda su historia. Básicamente porque arregla dos cosas muy importantes en el juego. La primera es un bug muy interesante, que de hecho analizamos en el canal. Sucedía que con los abásidas, los lanceros con cierta tecnología, conseguían un alcance ilimitado con las lanzas, con lo que ejercían de unidades de melee, o incluso asediaban edificios, a distancias kilométricas. Desde el infinito, desde la otra punta del mapa. Entonces este bug para empezar ha sido ya destruido, ha desaparecido de Age of Empires 4. Y esta es la primera gran buena noticia, y es que podéis volver sin cuidado ya tranquilamente a las batallas rápidas, a las que ahora muchos llaman ranked, o son como la ranked, el sustituto de las clasificatorias. Entonces para empezar volveré con directos. Esto puedo comentarlo porque últimamente no he subido mucho Age of Empires desde Twitch, porque precisamente estaba este bugazo que era muy importante y rompía por completo el juego. Así que link abajo en la descripción, mayorcete en Twitch, pronto estaremos por allá. Pero aparte de esto, tenemos un punto muy importante, y es que algo que era conocido en Age of Empires 4 era el meta de las spingardas. Las spingardas fueron concebidas como un elemento principalmente antiartillería. Bueno, principal y únicamente. Son como esencialmente culebrinas baratas, como las del Age of Empires 3, o las que mismamente tenemos en Age of Empires 4. Pero la gente las estaba utilizando para componer ejércitos prácticamente desde cero, sin conocer la composición del contrario, sencillamente porque con un buen daño de base podían reventar o apoyar bastante bien contra otro tipo de unidades. De hecho funcionaban bien, por ejemplo, contra caballería apoyando, contra elefantes, y parecía que mataban bastante bien al resto de infantería cuando les disparaban. La idea originalmente para nerfearlas, o al menos cambiarlas, y que al final tuvieran ese rol especializado que era la idea de la unidad, era pues en primer lugar bajar el daño de base, añadirle multiplicador, todavía más bonus contra otras artillerías, y por otro lado tal vez subirles el precio. Y han hecho absolutamente todo esto. Han pasado de ser de 200 de oro y 200 de madera a ser de 250 de oro y 250 de madera. Entonces el precio sube en un 25%. Ahora, lo que es increíble, es que el daño contra maquinaria de asedio, el daño bonus, sube de 20 a 90. Entonces vamos a notar como las espingardas van a hacer todavía mejor ese trabajo contra otras unidades de artillería, con lo que tal vez es posible que todavía baje más la moda de centrarnos en artillería. Bueno, esto ya lo veremos. La cosa es que el daño base de la espingarda baja de 60 a 30. Esto también va a ser especialmente notable, ya no nos va a rentar en teoría atacar a otras unidades que no sean artillería con las espingardas. Y todavía, ojito, tenemos un cambio extra, y es que la velocidad de la espingarda ha sido reducida de 4 a 3,75. Así que ya nos olvidamos del coche cobra de Age of Empires 4. Entonces, con este cambio, va a haber que escautear un poco más, no sea que vayas a invertir ciegamente en las espingardas que no te vayan a valer para otra cosa. Por otro lado, es posible que se resienta el meta de abusar de artillería, ahora que las espingardas hacen todavía mejor su trabajo, el trabajo para el que nacieron. Y no más exploit, por lo menos de los abásidas, podéis volver a confiar en los abásidas. Así que libremente volved a jugar, Age of Empires 4 ahora mismo está en muy buen estado. Link abajo en la descripción al Discord del canal, donde encontrará más peñita para meteros en partidas. Un saludo, nos vemos. Chao.